Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Chicos, estamos en el mes de marzo Nos queda poco realmente para acabar la temporada Estamos en marzo ya, tío, que estamos en marzo Que nada y menos, estamos ya con los últimos partidos de liga La final de la Copa, la tenemos ahí ya contra el Che Y por supuesto, las rondas decisivas de la UEFA Champions League Hoy, veremos si nos meteremos en cuartos Entiendo yo que vamos a superar a United Pero el partido de ida estuvo ahí igualado También nos enfrentaremos al Atlético de Madrid Nos enfrentaremos al Betis, Granada, por ahí Volveremos a dirigir a una selección Esta vez a la selección española Que bueno, son amistos, los pasaremos rápido Y chicos, pues esto es lo que hay Para empezar En este episodio de hoy, somos líderes 8 de ventaja frente al Barça, 9 Frente al Atlético de Madrid Hay que ganar, hay que ganar, ¿vale? El Atlético Es un equipo que nos ha molestado bastante más que el Barça A lo largo del modo carrera Y puede ser que nos moleste hoy también Pero si nos molesta y conseguimos ganar nosotros Me dará igual Me moleste, pero lo justo Lo justo ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Creo que ganaremos nosotros, que somos mejores Pero no descarto el gol este de Joao Félix Que siempre cae O el de Vlaovic Que creo que tienen ahora delantero Es un gol que no descarto Para nada De hecho, ya están los dos Joao Félix y Vlaovic Vale Ah, vale, vale, vale Sí, contaba con ellos Contaba con ellos Chicos, pues nada Están todos aquí perfectamente No voy a hacer ningún cambio Real Madrid Atlético de Madrid Derby en el Bernabéu Contra el que realmente está siendo el máximo rival de la serie No Sí, 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 sí Si ha sido gol Si ha sido gol Ha tirado militado La han sacado bajo palos Bajo palos no Bajo palos Dentro ya Porque ese balón ha acabado entrando 1-0 Uy, ese balón suelto Ese balón suelto Yano Blanc No lo ha despejado bien Le ha caído Haaland Haaland 2-0 2-0 al descanso Dominio total Y absoluto 68 de posesión 6 tiros 3 oportunidades de ese gol 2 goles a balón parado Curioso Curioso Pero sí, han sido 2 goles a balón parado Y Y el Atlético que no ha tirado El Atlético no ha tirado Es que Es un dominio clarísimo Bueno, no estamos viendo ese Atlético que Que tanto nos molesta muchas veces Uy, 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 uy Qué recortito de Haaland Ahí a de Miral 3 3-0 Y al carrer Partidazo Partidazo Hemos hecho un partidazo Hemos metido 3 Podría haber caído alguno más Pero bueno 3 Perfecto Puerta 0 Un tiro al Atlético 0 oportunidades de gol Es un partido perfecto Es un partido perfecto, chicos Gran partido frente al Atlético de Madrid Que siempre se complica el Atlético, eh Pero está bien, ¿no? Esta BF Pues le hemos pegado una calentada muy buena, eh Muy rica la calentada que le hemos pegado al Atlético de Madrid Calentada que espero que sirva para subir un poquito aquí la moral del equipo Que empecemos a creernos que podemos ganar a Manchester United, eh Y que nos podemos meter en cuartos Y no solo que podemos ganar, que podemos golear a Manchester United, tío Ojo, ojo que no venga el clip después, eh Podemos golear a Manchester United cuando pierda, eh Ojo, ojo el clip que se viene, eh Ojo que se viene el clip Eh, no, espero que no Espero que no A ver, Beiroa ha sido cedido Xavi Beiroa A Belenense Muy bien, bueno Ha sido cedido Bueno Será cedido, mejor dicho Será cedido A ver, el Barça Tiene un partido más Me saca cinco Bueno, me saca cinco, no Me saco cinco Eh, pueden ser ocho Que sean ocho Que sean ocho Haremos al Granada, por favor Que sean ocho Si no me equivoco A ver, repasito al calendario Segundito Un segundito Jugamos domingo Y ya después es el United Efectivamente Igual si hay que tocar alguna cosita, ¿no? Igual alguna cosita si hay que tocar, eh Vale, voy a quitar a los que estén en menos de 90 Que creo es que son pocos Eh, vienen a ser Hola, Vinicius y Asensio No vienen a ser ninguno más Vale, vamos a poner a Hendrix A Rodrigo y a Figueroa Eh, ¿cómo forman? Pues Hendrix ahí, por ejemplo Rodrigo en punto de ataque Rodrigo en punto de ataque Bueno, Mbappé en punto de ataque Claro, Mbappé en punto de ataque No, sí Sí, mejor esto, claro Eh, vale Pues hemos quitado a los tres Que tienen menos de 90 de resistencia Y que pueden llegar un poco cansados Al partido contra United Que de hecho llegaron al partido de ida Cansados contra United Holland y Vinicius, por ejemplo Los dejamos descansando esta vez Granada-Real Madrid En el nuevo Los Cármenes 2-4 Joder, no me gusta encajar dos goles Pero vale, me tengo cuatro Me tengo cuatro Ha marcado Varela Ha marcado Hendrix Ha marcado Hendrix Y ha marcado Hendrix Bueno, Hendrix A Tric Pero, chico ¿Qué pasa? ¿Con qué energía ha jugado este partido? Nuestro Mediapunta belga Pues muy bien, chico Pues A Tric de Hendrix Victoria Cuatro goles Y los jugadores, entiendo yo En perfectas condiciones Para afrontar el próximo partido La selección Vale, la selección Tiene un pero Entonces estoy viendo ahí Es Ferran Torres Que estaba Estaba Ferran Torres Lesionado Pero Si ya no está lesionado Vuelve la selección Y no hay más historia, ¿no? En principio no hay más historia Esta es la selección Esta es la selección Vale Ahora, bueno Cuando venga el partido Los compartidos de selecciones La vemos Ahora vamos a ver Real Madrid Manchester United Que de hecho Lo vamos a ver completo Sí Lo vamos a ver completo Vamos a sufrir con este partido O no, eh Igual Igual no Pero Creo que un poquito de sufrimiento Puede haber en este partido Y Uff Figueroa Rodrigo Hendrix No me gusta Como están, eh A Figueroa Lo voy a quitar Y claro Es que Rodrigo y Hendrix Son mejores que cualquiera que ponga Pero bueno Brahim Brahim por delante de Figueroa De hecho No sé por qué Brahim está fuera Por delante Y está Figueroa por delante No lo sé Eso hay que estudiarlo, eh Eso porque cuando se fue Jovic No ajusté yo bien eso, eh Eso hay que Hay que revisarlo Bueno, el Manchester United Con Rashford De nuevo De medio centro defensivo Bueno Dale, dale Dale Por cierto, no lo comenté Pero Cristiano fue suplente en la ida Es suplente también en la vuelta Sigue la plantilla Sigue la plantilla Porque en el partido de ida jugó Bueno El United Nos empató a uno Y lo peor No es que nos empatase a uno Es que el partido estuvo igualado Es que el problema es que el partido estuvo igualado Porque si empatas a uno Pero eres claramente mejor Al final vas a acabar ganando Pero Si empatas Porque está igualado Vamos a verlo, eh Comienza el partido de Bernabéu Chicos, Real Madrid Manchester United Vamos a revisar esa alineación Con De Gea en portería Odriozola, Varane, Romero, Sou En defensa WPVT para Fred Y Marcus Rashford Línea 3 por delante Bisouma Sancho Izaniolo En punto de ataque Ray Charleston Y ahí ese balón de Valverde Para Mappé, Mappé, Mappé Mappé Disparo cruzado De Gea Corner Yo clasifico con el 0-0 O no lo sé Quizás Depende de si hay goles visitantes o no Que todavía no lo sé No coincido todavía Ni una eliminatoria así Ni una eliminatoria que dar empate Pues falta Saf y Amarilla, tío Amarilla ya Vamos a empezar Empieza fuerte el árbitro, eh Me gusta un poco eso, eh A Saf no creo que acabe el partido Uy, ese centro de beneficios Para Holland No había nadie Cubriendo lo que pasa Ahí con la defensa Manchester United Marca El noruego Marca Holland La defensa de United Pues como en mi modo Carrera con el United, ¿no? A por uvas Varane a por uvas Qué mal Varane, eh En general, eh En el modo carrera este año No me gusta nada Ojo, se va dando ascenso Para Mondi Al centro de Mondi Uy, que ha hecho Holland Uy, no se lo esperaba O algo, yo que sé Como el que le ha rebotado el balón No ha controlado bien Bien, ahí Mondi Mondi insuperable Vale, vale, vale Tenemos nosotros el control, eh Tenemos el control Estamos bastante mejor Creo que en el partido de ida Bastante mejor Viene Holland Le da la vuelta Deja para Asensio Asensio de Caraval Verde De Gea Corner De Gea salvando Dentro de Marca Asensio buscó el segundo palo Holland El disparo flojito Rapa David De Gea Que se ha callado el largo Cuidado Que juega el Manchester United Juega Jadon Sancho Cuidado que estos son De los que llegan una Y marcan Me está oliendo a mí Que son de los que llegan una Y marcan, eh Cuidado Uh, mano de tío Ocurtado para salvar eso, eh Era Zaniel El que casi marcaba En el centro de Fred La saca Killian Juega United Juega Jadon Sancho Balón para No sé quién es el 4 Me he perdido con los dorsales Del United Y ese es Rashford Ese balón que ha cortado Casemiro Busca Salio Asensio Salimos a la contra MAP Holland Balón para Vinicius Que jugada Entre los 4 fantásticos Asensio MAP Holland Y Vinicius Orray Vinicius Junior El 2 a 0 Wow Que contra, ¿no? Que contra Como juega este equipo De verdad, eh Que contra, por favor Por los 4 fantásticos, eh Son los 4 fantásticos, tío Son los 4 fantásticos Maravilloso Maravilloso Mira que bien Vinicius Uy Bueno, la fumadora de Vinicius Ojo con la lucha, Asensio ¿Qué ha pasado ahí? La ha luchado Asensio Se la había llevado, creo Pero ha tirado fuera ¿Cómo ha sido eso? No lo sé No lo sé No lo sé Oye, pero Vinicius Ha pegado una fumada Metiéndose ahí para adentro Se ha librado de show Como si nada Y el disparo No llevaba mucha colocación Pero iba fuerte Bueno, mirad las estadísticas Mirad las estadísticas No estamos teniendo el balón Pero ni falta que hace Ni falta que hace Para que quiera la posesión Que tenga posesión de United Madre dios La que le estamos dando Al Manchester United Dominamos nosotros Ellos tienen el balón Pero dominamos nosotros Clarísimamente Mirad Asensio Balón para Haaland Haaland con Asensio Balón para Nicolo Varela Quiere sacar el centro Para Haaland Dejea que vuelva a salvar Para el Manchester United Bueno, bueno, bueno Esto va a acabar en exhibición del equipo Bueno, es que está haciendo una exhibición Madre mía Las dos que han sacado La primera se ha sacado La semilla La de Asensio No sé si ha ido al palo Madre mía Se está librando el United Se está librando el United De una goleada Se está librando el United De una goleada histórica Y yo con dudas Por el partido de ida Sinceramente Yo no sé qué pasó En el partido de ida Yo no sé Yo viendo esto No sé qué pasó En el partido de ida Espérate que llegan Pero yo no sé qué pasó En el partido de ida Porque estamos viéndolo aquí Claramente Tiene que llegar el gol Venga Tiene que llegar el gol El gol aquí El Manchester United Bruno Fernández En un corner Vale, maravilloso Bruno Fernández Que por cierto Acaba de salir al campo Y ha marcado gol Pero algo Que ese gol No quita Que estemos pegándole Aquí un repaso gordo Le estamos pegando Un baño Tremendo Y en Asensio Con Mbappé De nuevo Asensio Balón para Holland El disparo Lo saca David Cuidado que estamos A un gol De que de United No se esté fuera Cuidado con eso Que le estamos pegando El baño Pero que estamos A un gol De echarnos Vamos a tener eso En cuenta también Vamos a tener eso En cuenta Al verde Con Mbappé La balón para Holland Holland buscaba a Asensio No ha llegado ese pase Si llega a llegar Si llega a llegar Estaba solo ¿Dónde va Mundi? No lo sé Pero se entretiene aquí la banda No sé quiénes son los Chavisou Mami Souma Al centro Saca Casemiro Sin problema No me tengo que llame 70 En cuanto para el juego Pues veníamos aquí A ver quién puede salir De refresco Bueno, Marco Asensio Con Mbappé La Mbappé La Mbappé La De Gea De Gea De Gea De Gea Cuantas paradas lleva De Gea Cuantas paradas lleva De Gea, tío Me aburres, Gea Me aburres David David dijo Te vas ya Estás pesado, ¿sabes? Estás pesado Vamos a poner a Rivera Porque Asensio Lleva amarilla Además está cansado Y no sé si cargarme A Mbappé o qué Me cargo a Mbappé Pues me cargo a Mbappé, tío Si hay que cargarse a Mbappé Me cargo a Mbappé Sale Hendrik Sale Rodrigo Sale también Rivera en el lateral derecho Al centro de Vinicius No llega nadie Balón para Mondi Este con Rodrigo Disparo rechazado De nuevo Rodrigo Que busca Rodrigo Que busca el brasileño Se mete para adentro Rodrigo Saliendo para Holland Tiene de fondo Deja atrás a Rodrigo Rodrigo que se va a su par El pase no es bueno Lo corta Militao en la lucha La gana Hendrik ahora Con Varela Balón para Valverde Valverde la frontal Valverde Disparo rechazado Lo vamos a meter en el 80 de partido Cuidado con las contras Cuidado con las contras Bien cortado ahí Mondi Madre mía Qué muro defensivo Hendrik con Holland Vamos a ver Holland De nuevo Hendrik Balón para Varela Ventura para Mondi o Rodrigo Acaba llevando Rodrigo ahí Tomando para Mondi Este con Hendrik Dentro del área Pierde ese balón Cuidado que United Quiere sacar la jugada Y la saca Y la saca Pero ese balón lo regala Ah Que hace miro Bien posicionado Que recupera el River Ahora con Holland Vinicius Vinicius tira la pared con Holland Ahora es Valverde Se equivocan el pase Minuto 90 Tiempo de descuento Va a ser la última Se quiere tirar un malo largo Cómo, cómo, cómo Y se lleva el balón largo Ah pero ha llegado Militado de cabeza Está el tiempo ya cumplido No hace falta que entre Iba a entrar porque digo No me vas a marcar Fuera de tiempo Pero no me va a hacer falta Porque Militado ha sacado Esa de cabeza Y chicos Estamos En cuartos De final Gran eliminatoria Bueno Si no lo hemos metido Diez goles a United Porque tenía no de BDG No a ver Diez goles tampoco Pero 4-5 Hostias 4-5 sí 4-5 Pues he estado para marcar No sé De hecho El único problema Es que nos han metido Un gol de córner Y han estado Un gol de echarnos Pero Es que por lo demás Tío Es que Es que ha sido un escándalo Tío Es que ha sido Ha sido un escándalo Bueno aquí dice RB Leipzig Vence 4-4-4-3 En penaltis Uy esto me quiere confirmar Que No hay goles de visitantes Porque si este partido Ha acabado 3-2 El otro ha acabado 2-1 A favor del Leipzig Es decir No hay goles de visitantes No hay No hay No hay Vale Está bien saberlo Está bien saberlo Bueno pues A ver ¿Qué pasa? Jugadores con compromisos Internacionales Mondi Camavinga Brahim Asensio Rivera Lozano Oh es verdad Me he llevado a Lozano Está enchufado a la selección Lo he enchufado a la selección Ya que soy seleccionador Vale pero eso todavía no No ahora el Betis Ahora el Betis El Betis Por supuesto es europeo Si El Betis es equipo europeo Pero antes Cambio de posición de Fernando Mancilla Fernando Mancilla es el que Es buenísimo Si efectivamente Es el que es buenísimo Es buenísimo tío Este jugador es buenísimo Bueno Encima sube de media Es mejor extremo que media punta Este jugador Este jugador va a ser top Este jugador va a ser top Fernando Mancilla Lo que pasa es Lo vamos a intentar aguantar Hasta que comience la próxima temporada Para que no pierda potencial Pero tiene muy buena pinta Chaval Bueno y partió contra el Betis Este es en simulación visual El equipo europeo El Real Betis Balompié Y no sé Vamos a mover un poquito El equipo Venimos ahora del Atlético De United y tal Pero vamos a mover un poquito El equipo Minutos para Camavinga Por ejemplo Minutos para Raúl Bastos Minutos Para Moraes Nos ponemos tontos Minutos para Moraes Si nos ponemos tontos Minutos para Moraes Ojo ya tiene un menos 9 Va mejorando Va mejorando Ya tiene un menos 9 Algo más Pues mira Si Jola no está feliz del todo Pues mira Ponemos a Fibero también un ratito Y ahora chicos Un poquito de movimiento Un poquito de movimiento por aquí Benzema que lo convocamos Brian que lo convocamos también Y nada Un poquito de movimiento Un poquito de movimiento Hay que mover un poquito el equipo Para tenerlos a todos enchufados A todos motivados Y porque son buenísimos Vamos a ganar también con ellos Real Madrid-Betis Era Bernabéu Que bien Que bien juega este equipo Que bien juega este equipo Juega el Figueroa Juega el Mbappé delantero Juega el que sea Tío Juega muy bien este equipo Que bien que va Venga Benicius Junior 2-0 Vamos Ese disparo de Mbappé Que iba con una potencia Que es que no ha podido Colar los Luis Silva Nada Este equipo es buenísimo tío 3-0 Cuenta dos oportunidades de gol Quizá el tío de Mbappé El tercer gol No lo cuenta oportunidad de gol La verdad es que Me parecía la parada fácil De Luis Silva No ha acabado siendo Bueno Es que no sé Que este equipo tío Con nada te hace tres goles Pues ahí está Otro gol más Asistencia de Brahim Gol De Figueroa Vámonos Estaba esperando este gol Karim Benzema Tío Karim Benzema Le voy dando minutos Le voy dando oportunidades De vez en cuando Muy de vez en cuando Ha jugado poco la liga Pero sale ahora Lo saco un ratito Digo Bueno En este partido no ha jugado Holland Vamos a poner a Benzema En el banquillo al menos Y si vamos bien O lo sacamos un ratito Oye pues sale un ratito Y marca sol Tío Y yo me alegro mucho Porque Karim Benzema Tío está teniendo Yo creo que está teniendo Una buena temporada de despedida Está siendo titular Está siendo Un jugador de 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 rotación Pero oye Está dejando sus cositas Tío Está dejando sus cositas Y lleva ya varios goles Y lleva ya varios goles Karim Benzema Ojo Es que estaba Benzema Ya en 5 goles 5 goles en apenas 7 partidos Que ha jugado De los 7 partidos ¿Cuántos ha jugado completos? Pues probablemente ninguno Probablemente ninguno Es decir Que está haciendo unos números Realmente Realmente buenos Karim Benzema Que no pierde el gol No pierde el gol Con los años Vale Que me venga diciéndome Que no le importa jugar En cualquier posición Bueno Has jugado este partido Como centrocampista Se ha acabado Como lateral izquierdo Que es algo Que ya he hecho bastante No era la primera vez Que lo hacía Y bueno Bien Bien que va venga Vale Y ahora que La selección Vamos a ver la selección Había una convocatoria Muy rara En la convocatoria Faltaban muchos jugadores Que eran de los mejores La verdad que me sorprendió Cuando vi la convocatoria Pero aquí tenéis Mi convocatoria Mi selección Con uno Y Simón En la portería Carabajal Pau Torres Laporte Y Gallá Como centrales Pau Torres Como central derecho Los dos son zurdos Pero Pau Torres En el perfil derecho Porque yo le entrené La pierna mala Porque lo tuvimos en el Madrid Y tiene 5 de pierna mala Para jugar en la derecha En el centro del campo Rodri Marcos Llorente Y por supuesto Marcos Encio Capitán Por cierto Y arriba Miquel Oyarzabal En la derecha Ansu Fatih En la izquierda Y Gerard Moreno En punta de ataque Esta es mi selección Alternativas Bueno, espérate Claro Lo primero Un Ferran Torres Que no estaba en la convocatoria No porque yo no quisiese No estaba en la convocatoria Porque no estaba Claro, es que Ferran Torres Ferran Torres Lo voy a poner de titular De extremo izquierdo Claro, esto sería cargar a Ansu Fatih A ver Hay que apostar por Ansu Fatih Bueno, vamos a probar con Gerard Moreno Vamos a probar con Gerard Moreno Pero la idea era poner ya Ansu Fatih de titular Habiendo jugadores Con un poco más de media que él Dani Olmo Gurella Pedri Alguna combinación Podríamos haber hecho Para poner jugadores Con más valoración Pero Pues yo creo que Apostar por Ansu Fatih Es apostar por un Por un gran jugador Pero claro Aparece ahora Ferran Vamos a tirar de Ferran Vamos a probar a Gerard Moreno Que yo creo que todavía Tiene 32 años Es cierto Pero yo creo que todavía Nos puede dar Algunos grandes partidos Ahí en esa posición Y Y a la que veamos Que Gerard Moreno Pues O no funciona O empieza ya a caer demasiado Ansu Fatih Que entrará por ahí Pues esto es Esto es la selección Como alternativa Ya lo veis por aquí Bueno Enchufado Fraslozano Por supuesto Enchufado también Rivera Aunque es muy buen jugador Pero está enchufado Porque Pedro Porro Es bastante mejor a día de hoy Después está Pedri Está Pedri por aquí Está Abraín ¿Vale? Está Marco Curella Está Ansu Fatih Está Montero El lateral este Que vimos del Barça Que es el Prigent De Jordi Alba Mario Hermoso por aquí Carlos Soler Daniel Olmo David Egea y Ramiro Como porteros Esto es la selección ¿Vale? Esto son prácticamente Los mejores No hay... A ver Quitando mis enchufados Son prácticamente Los mejores No hay... No hay nada mejor que esto Y con esto A ver Con esto vamos a probar Vamos a probar La selección rápida Tampoco creáis Ahí está la Francia La nueva Francia ¿No? La nueva Francia Podríamos decir Esa nueva Francia Que... Es diferente a la mía Es bastante diferente a la mía No sé quién es Rossier El lateral derecho No sé quién es Labord El extremo izquierdo Que a queréis Yo no llegué a llevarlo Nunca a la selección No nos vamos a engañar Y a Griezmann Yo ya me había jubilado ¿Dónde está el mape? No sé Las cosas del FIFA No está el mape En la selección francesa Bueno, España-Francia Chicos, a ver Ganamos Bueno, a ver Ganamos Han tenido el doble de oportunidades ellos No me fío mucho de esto Haber quedado Gerard Moreno Por cierto Gol de Gerard Y gol de Gallard Esperaos Simulación rápida Fíaos pocos Fíaos poco Porque cuando llegue a un torneo de verdad O cuando lleguen partidos clasificatorios de verdad Ahí no hay simulación rápida Entonces Esto vale pues Para pasar esto aquí a hablar rápido Que no nos importa mucho Y ya la selección de verdad la veremos Pues cuando tengamos algo que ver No ahora Lo que sí, oye Hombre, ya que estamos Pues vamos a hacer cambios Por cierto Llevo cuatro centrales zurdos No sé qué pasa en España Que No hay buenos centrales diestros O que los zurdos son mejores que los diestros Es curioso Es curioso Pero ahora mismo así está el tema Yo creo que voy a Sí, voy a Voy a ponerlos a jugar a todos Sí Vamos a cambiarlos a todos Vamos a cambiarlos a todos Un partido con Con los mejores Otro partido con Con los suplentes Y ya estaría Vale, ya estaría ¿Alzufati va cansado? Bueno, me da igual Es el Barça Me da igual Es el Barça Descansa Marco Asensio Y juegan Brahim y Rivera Que bueno, son suplentes en nuestro equipo No creo que tampoco lleguen demasiado cansados España-Rusia Empatamos ahora contra Rusia ¿Veis? Antes Francia tenía el doble de oportunidades Y hemos ganado nosotros Ahora tenemos el doble de oportunidades Con Rusia y empatamos No hay que hacer mucho caso a esto No hay que hacer mucho caso Pues yo diría que vamos a ir dejando el episodio por aquí Vamos a ver esto de Pedro Rivera Que nada mía de posición Esto simplemente ya sabéis Siempre Que lo hago para subir Las filigranas El cambio de lateral a carrilero Y a ver Porque nos metemos en abril Nos metemos en abril ¿Y quién tenemos? El Mónaco ¡Oh! Qué guapo esto, ¿no? El United y el Mónaco Seguidos En Champions Joder Recuerdos aquí de mis series ¿No? Oye, ¿estás cargando? Sí, está cargando Está cargando Recuerdos aquí de mis series, ¿eh? El Manchester United y el Mónaco Tío, qué guapo Oye Vamos, vamos Tío, que se ha quedado enviadísimo ¿Quién más había pasado? Había pasado Mónaco Nápoles Bayer Bayer de Mercos Encargándose al Atlético Un problema menos, ¿eh? Porque el Atlético suele ser un problema Aunque en el partido de hoy no lo ha sido Eh... Paris Saint-Germain Barça Y Leipzig Bueno Está bien, ¿no? Barça y Bayer se enfrentan entre ellos Está bien De Leverkusen Nápoles Va a salir un semifinalista Está perfecto Y probablemente el otro semifinalista Sea el Paris Saint-Germain Vale Eh... ¿Nos podría tocar otro club Que yo lleve este año? No, no nos podría tocar otro Porque no hay otro No, no No está aquí el Eibar Ni por supuesto Está el Regens 2 Que es un club creado Pero... Muy curioso, tío Nos ha tocado el Manchester United y el Mónaco En dos eliminatorias consecutivas En la Champions, tío Muy curioso Pues yo creo que no hay mucho más que comentar Pego así un avance A ver si, no sé Llega algún mensaje Alguna historia Que nos interese Llegará como siempre El informe del filial No sé si hay actualización de Ojeador No sé si hay actualización de Ojeador Pero bueno Por aquí podemos ver Que Fernando Mancilla Sigue siendo buenísimo No... No decae ese potencial Se mantiene en esos niveles Que eso ya está muy bien Y también tenemos por aquí Alino Ramírez También una pinta tremenda Bueno, bueno Vienen buenas generaciones de canteranos, eh Buenas generaciones de canteranos Otro avance así A ver si ocurriese algo Alguna historia ¿Me queréis contar algo? ¿Me llevo el manager del mes? Y yo que me alegro Chicos, espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cuartos En la World of Champions League No Game over ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.